¿Qué tal gente? Hoy comentaremos, bueno... Tenemos en cines una de las películas más esperadas por los fans de los cómics. Venom, basada en las aventuras del popular personaje que originalmente fue uno de los más peligrosos enemigos de Spider-Man y luego siguió su propio camino para ser uno de los más populares antihéroes de Marvel. Pero en esta película prescinden totalmente del Hombre Araña y se enfocan directo en el personaje de Eddie Brock, el reportero que adquiere un parásito extraterrestre al investigar una compañía poco ética. Y este lo convierte en esa criatura enorme y violenta llamada Venom. Y antes de empezar, como siempre, les recuerdo, yo no soy lector de cómics, así que no puedo comentar sobre qué tan buena es la adaptación, qué tan fiel es esta película a los cómics. Solo puedo hablar de Venom como película. Y yo sé lo que algunos de ustedes están a punto de describir. Si no lee cómics, no puede hablar de esta película. Claro que puedo. Vean, esta es mi opinión en tan solo 10 puntos. Punto número 1. El diseño de Venom. La primera vez que apareció en pantalla grande fue para Spider-Man 3 y no dejó nada contentos a los fans del personaje. Yo, la verdad, no lo encontré tan mal. Pero para esta película dieron una rediseñada. En realidad no hay mucho espacio para trabajar en general. Pues Venom solo le quitaron la araña en el pecho porque ya no está asociado a Spider-Man. Pero es en los detalles en los que se aprecia el trabajo. En la textura de la piel, esa apariencia babosa y húmeda. La forma de la lengua llena de bulbos. Los dientes desiguales. En realidad es una figura intimidante y muy impresionante en pantalla. Punto número 2. Tom Hardy. Y creo que esto no es sorpresa para nadie. Hardy es uno de los mejores y más carismáticos actores en la actualidad. Y siempre dijo tener un enorme interés por el personaje. Y trae esa intensidad, esa energía que lo caracteriza al doble papel de Eddie Brock y Venom. Punto número 3. El resto de las actuaciones. En particular, la excelente actriz Michelle Williams. Tres veces nominada y ganadora al Oscar. Que no puede importarle menos esta película. Parece que a veces está leyendo los diálogos en un cartel. Punto número 4. La afecta la calificación. Aquí en Costa Rica está calificada para mayores de 12 años. Y este personaje realmente parece que ocupa una película para adultos. Violenta, agresiva, explícita, sangrienta. Al estilo de Deadpool. Tenemos un antihéroe que le arranca la cabeza de un mordisco al menos a tres personas. Y no hay una gota de sangre en toda la película. ¿Cómo pasa esto? Punto número 5. Y yo creo que estos dos puntos anteriores resumen el gran problema de esta película. Es genérica. Se siente como una maniobra mercantil. Un producto hecho con el absoluto mínimo esfuerzo y mínimo riesgo. Salvo Tom Hardy. No se siente nada de pasión. Nada de interés. Nada de compromiso. En ninguno de los involucrados. Lo que nos da una película totalmente plana. En la que nada destaca. Ni para bien ni para mal. Donde nada emociona. Nada ofende. Y entonces aquí empiezan los puntos ambivalentes. Lo ambivalente. Usted decide si es bueno o malo. Punto número 6. La acción. Para mí no tuvo nada que la sacara del montón. Carros chocando. Algunas peleas. Una batalla entre monstruos al final. De esas que son muy rápidas y con la cámara muy cerca. Entonces no se entienden. No está mal. Pero tampoco está bien. Yo ni la recuerdo. Pero tal vez a ustedes les entretuvo. Punto número 7. La música de Ludwig Goharson. Y es igual que la acción. No está mal. Pero tampoco está bien. Es genérica. Suena igual a cualquier otra película de acción. Yo apenas y la anoté. Pero tal vez a ustedes les gustó. Punto número 8. El diseño de producción. Una película llena de naves espaciales, de laboratorios futuristas, monstruos peleando. Y el único diseño memorable es Venom. La película parece que usa diseños y sets de otras películas. Nada tiene personalidad. Nada llama la atención. Pero tal vez a ustedes les gustó. Punto número 9. La historia. Como todo en esta película, se siente que le dedicaron el mínimo esfuerzo. Uno ve ideas interesantes, posibilidades, pero nunca nada termina de desarrollarse. A principios de este año estrenaron la película Upgrade, en que tenemos un tema parecido de una persona cuyo cuerpo es controlado por una inteligencia ajena. Y esta peliculita, con un presupuesto de solo 5 millones de dólares, hace cosas visual y temáticamente mucho más interesantes que Venom, que costó 100. Pero tal vez a ustedes sí les satisfizo la historia. Y punto número 10. Para terminar, y esto es algo que no es necesariamente parte de la película, pero tengo que comentarlo. Atención, porque vienen spoilers del final. Primero que nada, usan la última, última escena de la película en los trailers. Ya la vimos. ¡Pah! ¡Por Dios! Y luego, en la escena después de créditos, nos prometen a Carnage, un villano tan terrible que en los cómics, Spider-Man tuvo que unirse con Venom para poder detenerlo. Pero después de ver a Venom, adecuado para mayores de 12 años, en realidad yo no tengo nada de fe en que puedan hacer algo decente con Carnage. Pero esta es mi opinión, y tal vez ustedes sí le tengan fe. En resumen, no es una película pésima, como algunos dicen. Pero a la larga es algo aún peor. Es genérica, mediocre, violentamente olvidable. Y es triste tener a Tom Hardy remando solo durante dos horas, porque nadie, ni el director, ni los actores, ni los diseñadores, ni los animadores, parecen estar interesados en esta película. Todos parecen que trabajan dando el absoluto mínimo esfuerzo necesario para cobrar sus salarios. Nada más. Y tal vez a los fans les entretenga, porque es un personaje que les gusta, pero para mí fue como sentarme a ver Joer. No la encontré un desastre. Pero definitivamente tampoco encuentro en ella nada que pueda recomendar. Y eso es todo con Venom. Si les gustó este comentario, compártanlo con sus amigos. Y consideren patrocinarnos vía Patreon.com o de Paypal. Y así ayudar al canal. Y bueno, yo me voy, pero volveremos comentando más cine. Nos vemos. Chao.